Contanos la sensación Fabi, apenas te bajaste y fuiste a mirar al lateral del auto Todavía no lo entiendo, la verdad, no aprende más, no aprende más Pasan los años y parece que está retrocediendo, es una cosa increíble, una cosa increíble Aparte viene de chocar la carrera pasada a Rizzati en la serie también Diciera que no recapacita, no sé, la verdad que no entiendo cómo hay equipos que todavía lo vangan para correr Porque no hay forma de correr, dos curvas y se parte al medio Increíble, la verdad increíble Empieza el golpe y quedas totalmente indefenso Fabián No, no, aparte eso no, no, empiezo a doblar y siento un golpe, o sea, no, no Y venía lejos aparte, no, estoy frenando en el lugar que se frena Y venía lejos, o sea, él, para, para, para pasarme Así que vení cerca y frenaba 50 metros después que yo Entonces, o sea, no, no, no venía ni cerca para tirarse No fue después Fabián Nada, fue, no sé, creo que salió de atrás Tengo un gran auto, pero miren cómo está Está todo doblado Facu Chapur Tu visión, tu óptica de lo sucedido, Facu, buen día Ah, buenos días Ah, no, lástima Eh, Fabián frena 50 metros antes Empieza a frenar en diagonal en una curva que se frena en diagonal Se viene de la parte derecha de la pista y se frena hacia la parte izquierda La línea es en diagonal Cuando veo que frena antes, he decidido ir por dentro Súper controlado, porque es lo que digo, Fabián frena mucho antes Y el momento que yo empiezo a ir por dentro Fabián cambia esa línea de frenado Que ya había cruzado la pista, la vuelve a cruzar para el otro lado Y yo ya no puedo hacer nada Cuando, todos sabemos perfectamente que cuando cambiamos La línea de trayectoria en el momento que venimos frenando Mucho no se puede hacer Y son códigos que hay que mantener Cuando él decidió ir por un lado, tiene que respetar esa línea Yo voy por dentro bien Cuando él cambia la trayectoria y vuelve a invadir la mitad de la pista Para donde estaba mi auto, yo no puedo evitar el golpe ¿Te sorprende seccionar de San Antonio y cambia la lógica? Sin duda, porque la distancia sin duda era larga entre el auto de él y el auto mío Pero, nada, se confió Cuando vio mi auto por dentro, cambió la trayectoria para que no lo pase Y ahí es donde se produjo el toque ¿Han llamado los comisarios? ¿Vas a llevar la cámara, Facu? Se ve yo la cámara Porque la verdad que, después de escuchar las declaraciones de ellos Tanto de Armelini como de Fabián Estoy, la verdad, desconforme con lo que ellos ven O bien sabe que hay que cambiar la línea Le dije a los comisarios que vean la cámara de Jacos Que la van a poder entender mejor Pero bueno, qué sé yo Capaz que me equivoco yo también, no sé La verdad, en esta altura no entiendo nada Pero bueno, a trabajar para Bolivia Así que, pues, ve bien